Hace cinco años la preocupación era garantizarle a la mujer la atención en el embarazo y el parto. Cinco años después, son casi 60 mil niñas y niños nayaritas, casi 60 mil nuevos nayaritas que se han visto beneficiados por el programa estatal de partos gratuitos. Si va a llover, que siga lloviendo parejo. En Nayarit, sí tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Gobernador Nay González, quinto informe de gobierno.